Tú, hermano, que estoy harta, gente. Sí, hermano, que aparezca y... Aunque tenga llagro. ¡Mano arriba! La primera se baila. Mira, mira. Entiendo que estés preguntando si hay tercero o cuarto lugar, pero no significa que te vayáis rápido a tocar, porque después que te ganemos acá, tranquilo, te podés ir hasta más tarde viéndonos en la final. Yo, ¿y cómo pierden? ¿y cómo ya perdieron? Porque viste que yo los quemo con queroseno. Tú solamente tenís relleno. Con tu polerón no hace falta decir que Nelson es bueno. Mira la estupidez de tu rap. Yo una vez te vi en una final. Dijiste que querías gastar 50 lucas en creepy. No tuviste plata, te compro tu creepy wall. Te querías creepy wall, querías tenerte más alto, que te dé el más bueno al nivel en general. Sea bien que vengáis con tus hijos que te tienen un altar, pero siempre aparezco yo para ponerte en tu lugar. Siempre aparece para ponerlo en su lugar. Siempre es lo mismo, el mismo cuento te lo has preparado. Déjate de alzar, weá. Este no es weá porque viene con dos niños cada marca para que lo salve su papá. Para que lo salve su papá. Oye, mi pana, no admite, papá, que con esa ñata vos te jalaste tu papada. Cachaste estos flores que siempre te ganan, siempre aquí profana. La versión mala, la versión mala y la versión plana. Una hueá mala, ahuegonado, pero se nota que en el freestyle con vos de verdad estáis cagado. Que nosotros, nuestro papá, le hacemos un altar. Yo no te veo con tu papá justo al lado. Yo, de verdad que tiene el estilo detente. Ustedes de verdad que no son oponentes. Que hables de padres, me parece incoherente. Si ya te gano una vez, tu padre está al frente. Tu padre no tiene, te criaste solo. Y no aprendiste a vivir en la calle, viviste con mucho plomo. Dice que me pone en mi lugar el bobo. No hace falta que me acomodes el trono. Porque da lo mismo. Total, ya este lo borré y de al mismo momento ahí se caen todos. Eres terrible de mongolo porque dijeron llegar a la cima. Pero en el limpo no vive uno solo. Vive uno solo, pero vivimos nosotros. Si pensáis que viven otras personas, estáis locos. Tu hermano estaba en un equipo con dos minas. Vos estáis con dos hueones. Las cosas de la vida. Estás preparadas con la rima. ¿Qué pasa? Te caíste aquí en la disciplina. Entiendes, tengo el flow que siempre va a ser cero. Los hijos, el taita y el abuelo. ¡Tiempo! ¡Dobro, vengan a bañar! ¡Vamos de Brasil! ¡Oye, los perdedores! ¡Vengan a bañar! ¡Pasa, Deno! ¡Pasa, Kroo! Ya, la decisión de forado. 3, 2, 1. Hay réplica, van dos. Ahora, ¿quién? ¿Qué? ¿Quién va? Este, que es cierto. ¿Quién va a ser? ¿Qué es eso? Oye, si está semifinal, apagé. Después rapeamos. ¡Oh! Pasa una roya al traje, mejor. ¡Oh! ¿Cómo hablamos juntos, tío? ¡Jajaja! ¡No, por favor! ¡Ya! ¿Quién parte aquí? ¿El golf? ¿Parte esto? ¿Ahora vamos a partir? ¿No partió recién? ¿No partió el? ¿Partió Draizio? ¡Sí! ¡Sí! La parte Nelson termina... ¡Hoker! ¡Hoker! ¡Parte Nelson termina Hawker! ¡Ya! ¡Parte Nelson termina Hawker! ¡Ya! ¡Parte Nelson termina Hawker! ¡Parte Nelson termina Hawker! ¡Ahora sí! ¡Tráémoslo por el fondo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No, Kevin! ¡Vamos, Michael! ¡Vamos, Michael! ¿Parte fotos? ¡Ya! ¡Se cambia! ¡Ya! ¡Parte Nelson termina Hawker! ¡Parte Nelson termina Hawker! ¡Para arriba, cabro! ¡Para arriba, cabrón! ¡Vamos, Michael! ¡Oye, esta weá de Cristian, que ya va a estar tenis la boca! ¡Tiene! 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 ¡Vamos, Michael! ¡Tiene! ¡Lo mató solo por cosas del destino! Tú me viste en una final, yo gano como palestino Ya no son 30 en creepy ahora, son 15 en fino Se siente como el pachino o como el padrino este fleto Y la verdad es un hecho concreto Porque perdiste todo el respeto, eres el padrino Y te estáis muriendo al frente de tu nieto No, al frente de tu nieto, al frente de Toretto En estos retos, de verdad que yo vengo a los retos, Tokio Este bastardo solo se cura con magnesio, no con apio Y yo vengo quemando flor del opio Yo al opio le echo a todas las flechas Pa' que quede drogao, viene una trayectoria derecha Tiene a tu hijo al frente, a tu nieto a la izquierda No vaya a ganar porque tu taita sea tu mano derecha Mi mano derecha con toda esta destreza Toda la flecha le poní opio, yo le pongo porro Así te duele la cabeza Y después no puedes soltar la rima que yo la suelto con destreza La suelta con destreza, ¿y qué me está diciendo este? Yo no lo entiendo ni tampoco a su nivel De Tokio el relleno que uso él Porque hace 5 años escuchaba Itoki Hotel No escuchaba 50 cent, son 50 centavos Cachaste en la fluidez con la que siempre te gano Mi hermano siempre rebano, entiende que vengo en el rap Estos bastardos no escalan el túnel, Chapo Guzmán Ey, pero vendría siendo como Pablo Escobar Porque ustedes son de los más chiles Ey, mi esquiles siempre suena más letal Así se hace, lo esperamos, sí chiles Hagan esa mierda para ser interesantes Hagan esa mierda cuando no la hayan hecho antes Viste que yo soy imparable Corre la mochila, ya me basta con dos adelante Cuando no la hayan hecho antes Es la improvisación que en el con nivel Le copia el Plex clavando la rima en el otro patrón Es lo mismo que vos Lo estáis haciendo igual de bien Igual de bien, pero vos también ¿Sabís por qué? Porque a tu compañero le copiáis lo narigón O sea que es lo mismo, así que no seáis weón Narigón Última Se nota que no puede Porque nunca has tenido el terreno firme Hoy día soy Freddy Por le copiaste los higos al zombie de Raz y de Neville ¡Uh! ¡Raz y de Neville! ¿Qué me dijiste compañero? Porque soy chino ¡O mero chino! ¡Godeo! La edición del jurado es 3, 2, 1 ¡Aquil. Anti back board Replica Replica Quadraice contra Rata Gero a la Parte de Neil Ponta Que ¡ stalker! ¡G Santiago! ¡Incre�… ¡indo de Madrid! ¡Incre�… ¿Me equivoqué? 3, 2, 1 ¡Tienso! Y ten cuidado que se nota que los versos te disparan Pero al angelito catamarca le corto las alas Es verdad, haría un náufrago Oye, recuerda que Jack Sparrow nunca se le abrió las puertas al Vanhala Jack Sparrow tiene que ver al saber Solamente este porque ya pasa más dueño Sí, que sería el angelito catamarca Pero tal vez el tuyo es el diablo de tus sueños Oye, ten cuidado que se nota de verdad que es los gobiernos Y obviamente de verdad que en esto haría un hechizo Es verdad, el diablo está fuera del infierno Y te sientes toda la pera cuando entras al paraíso Cuando entras al paraíso, a la mierda Le cierro las puertas Total, mi vida siempre ha sido un desquicio La mierda, que importa como matarlo, acorrararlo Lo que pare hoy es bueno y para mi soy leyenda Oye, ten cuidado que se nota que los versos te jodieron Pero no podes hacer nada, los niveles no subieron Este le cerró la puerta al paraíso, mezquino de mierda No fuiste a darle un abrazo a los que se te fueron A los que se me fueron Porque lo que es asunto de ellos, que lo resuelvan ellos primero Yo estoy pa' después, la cosa más grande Este el padre, tu insignificante Insignificante Y acaso gritándome weón, te estáis sintiendo menos arrogante En serio, hoy día al rapear eres un mezquino de mierda Un problema se arregla lo familiar Un problema se arregla lo familiar Que importa, si los trapos trucios se lavan en casa Igual se va a lavar Que yo me pongo a gritar a diferencia tuya Yo si tengo energía pa' proyectar En serio querí proyectar energía mi querido hermano Pero no puede hacer nada, yo lo empujaré al pantano Los pastos sucios se limpian igual Y vos de cabrón chico viendo como tu vieja se rompía las manos Se rompía las manos pues se arreglaba el corazón Pues la ambición es más grande cuando hay seres cercanos Entendí eso, es lo primero Tiene un centavo en mi mano, pasa en vano Oye, siguis siendo un payaso, estáis en malos pasos Si quiero dentro del freestyle yo te pongo el trazo Los problemas no existen con alguien cercano Entonces por qué del paraíso no le fuiste a dar el abrazo ¡Última! Quiero dejar el abrazo porque queda por el maipú Que lo deja el déjà vu, solamente soy sincero Querís mi hermano Quien me iba a traicionar un hermano, sabía que era el primero ¡Bien! ¡Un aplauso hermano! ¡Fue la mega batalla! ¡Fue la mega batalla! ¡Ya! ¡Bueno hermanito! ¡Bueno compadre! ¡Oye perdedores! ¡Bueno hermano! ¡Ya! ¡Hermano! ¡Ya hermano! ¡Leyendo el jurado en 3, 2, 1! ¡Pasa Rata! ¡Gonfuso Kinelson! ¡Bueno hermano! ¡Un aplauso para Drys, Psychogger y Anubis! ¡Bueno hermano! ¡Bueno hermano! ¡Bueno hermano! ¡Bueno hermano! ¡Bueno hermano! ¡Bueno hermano! Gracias por ver el video.